De paso agradecemos la gentileza de todos quienes llevan adelante este precioso lugar que nos han dejado en perfectas condiciones un espacio para poder hacer esta entrevista. Acaba de finalizar una recorrida que estuvo realizando desde primera hora de la mañana el Ministro del Interior, Vivienda y Hábitat de nuestro país, Rogelio Figerio. En realidad para poner a disposición de marplatenses y turistas centros de documentación ubicados en la Plaza Colón y también algunos otros itinerantes que van a recorrer todo el Distrito General Pueyrredón y que tienen como objetivo acelerar el proceso de quienes todavía no tienen su nuevo documento nacional de identidad que será el único vigente una vez que terminemos esta temporada de verano. Pero vamos a aprovechar su presencia agradeciéndole mucho, Ministro, para tener la posibilidad de charlar sobre otros temas que tienen que ver con Mar del Plata y con la actualidad política en general. Recién lo compensábamos en la nota afuera. En buena medida hay una importante invención para Mar del Plata que se va a traducir en los programas de Hábitat en varios barrios. Sí, bueno, muy buenos días para todos. Sí, Mar del Plata va a recibir y está recibiendo inversión en estos 4 años de gestión como nunca antes en la historia. Tenemos obras que le mejoran la calidad de vida a la gente de manera directa como las obras para mejorar la provisión de agua potable. Hay hoy 6 obras en marcha en este sentido. Cloacas, el acceso a las cloacas. El presidente Mauricio Macri tiene un compromiso de que al dejar su gestión el 100% de los argentinos, en este caso los marplatenses tengan agua potable, cloacas, para eso también estamos trabajando en la planta de saneamiento de los residuos cloacales que vamos a inaugurar prontamente. Y también obras de Hábitat. La Argentina tiene un enorme problema de vivienda. Por supuesto que en Mar del Plata este problema también es muy grave y de condiciones de vida, de hábitat, y estamos trabajando en los barrios más vulnerables de Mar del Plata con una gran presencia del Estado, arreglando las casas, las calles, asfaltando, haciendo cordón cuneta, los desagües pluviales, la iluminación, centros recreativos, deportivos. Estamos hablando de cientos de millones de inversiones en este aspecto. Y también hay obras que están largamente esperadas por los marplatenses, como el gasoducto. El gasoducto que va a permitir que todos los marplatenses tengan acceso a la red de gas, lo cual también va a agilizar un montón de proyectos de inversión de privados en construcción de viviendas que estaban parados justamente en función de esta falta de definición respecto a la decisión de avanzar con el gasoducto. Eso está claro, está en el presupuesto, se va a hacer. Y esto está disparando ya que muchos proyectos de inversión de privados para viviendas que estaban paralizados se retomen. Así que estamos muy esperanzados y convencidos de que este año la obra pública en general va a explotar y en Mar del Plata en particular. Cuando dices este año, podemos decir el gasoducto y la provisión de gas también. Sí, sí, también hay otras obras que tenemos que analizar y poner en marcha, como lo que veníamos hablando con el intendente esta mañana respecto al aeropuerto, mejorar las condiciones del aeropuerto para que se pueda exportar directamente la producción marplatense desde Mar del Plata, bajando los costos y mejorando la competitividad. Lo mismo hemos estado haciendo en la provincia de Tucumán este año, lo estamos haciendo en Mendoza y vamos a analizar un proyecto que nos dio el intendente para hacer la obra que necesita el aeropuerto de Mar del Plata y también la obra del puerto, también otra obra largamente esperada que tenemos que poner en marcha. Hay un déficit enorme en infraestructura de muchos años, de más de una década y tenemos que empezar a dar respuesta a esa necesidad y ese pedido de la ciudadanía, de los marplatenses, cosa que ya estamos haciendo. Mencionó recién al pasar otras provincias, ¿algunas han puesto siluosas por la relación entre el Gobierno Nacional y la Provincia de Buenos Aires? No, todas son conscientes de la discriminación que sufre la Provincia de Buenos Aires, de que en la Provincia de Buenos Aires en los últimos años no se ha hecho ninguna obra pública, los argentinos también recorren las rutas de la Provincia de Buenos Aires, ven las condiciones de toda la infraestructura bonaerense y tienen claro que hay que terminar con esta discriminación, todos los gobernadores coinciden en que hay una discriminación y que hubo durante todos estos años una discriminación importante que se plasma en el fondo del conurbano bonaerense, ustedes saben que la provincia que menos recursos recibe del fondo del conurbano bonaerense es la Provincia de Buenos Aires, evidentemente hay algo que está mal y que tenemos que corregir, eso es lo que empezamos a hacer con la decisión del presidente Mauricio Macri y también con el acompañamiento del resto de los gobernadores que entiende esta realidad y todo lo que estamos haciendo para compensar, aunque sea en parte, esta discriminación no afecta en nada al resto de las provincias, los recursos coparticipables, es una cuestión que va a lograr en parte compensar de esta discriminación de tantos años, pero tenemos que seguir avanzando en una discusión de todo el esquema de recursos federales, de la coparticipación, porque evidentemente no es el único problema que existe en cómo se generan y se reparten los recursos en la Argentina, en el país federal, que estamos también construyendo, reconstruyendo entre todos. La Argentina se había transformado en un país unitario en estos últimos años y así no hay futuro para la Argentina, así que estos primeros 12 meses de gestión hicimos un gran esfuerzo todos para construir de nuevo un país federal en serio, hemos tenido más reuniones con los gobernadores y con los intendentes estos últimos 12 meses que en los últimos 12 años, y esto habla a las claras de la decisión del presidente de avanzar en esta construcción del país federal y de entender que los gobernadores y los intendentes, en este caso como el intendente Arroyo, son socios del presidente en la solución de los problemas concretos de la ciudadanía, independientemente del color político que circunstancialmente gobierne una provincia o un municipio, eso a la gente no le importa, la gente quiere respuesta a problemas que en la Argentina llevan demasiado tiempo. Me da un pie para preguntarle por el gobierno local y lo voy a hacer, pero antes quería plantearle si una de las dificultades más importantes que tienen que sobrellevar es el tamaño del Estado, es todavía demasiado grande, los trabajadores del ámbito público, vienen denunciando despidos o las bajas o las contrataciones que no se sostienen. Nosotros heredamos una tremenda contradicción porque heredamos una ausencia del Estado en lugares fundamentales, la salud, la educación, la seguridad, la justicia, la lucha contra el narcotráfico, la infraestructura pública, ahí el Estado estaba ausente. Por otra parte heredamos también el gasto público más grande de la historia. Y esto no es lo único, heredamos también la presión tributaria, es decir, los impuestos más altos de la historia. Tenemos los impuestos más altos de la historia, el gasto público más alto de la historia y un Estado ausente. Tenemos que hacer muchísimo para corregir todas estas distorsiones, tenemos que primero poner en marcha el país, tenemos que poner a la Argentina de pie, tenemos que volver a crecer, este año va a ser un año de crecimiento, después de 5 años de estancamiento la Argentina se va a poner de pie, va a crecer, va a generar empleo y empleo de calidad, que es lo único que nos permite de manera sostenible en el tiempo combatir la pobreza, cumplir con nuestro principal objetivo de gobierno que es la reducción de la pobreza. Estamos en el buen camino, y eso es lo que nos dice la gente. En general, en esta recorrida que tuve hoy en la mañana por Mar del Plata, lo que recibimos son señales de aliento. Por supuesto, gente que nos dice lo que ya sabemos, que fue un año difícil el año pasado, que fue un año complicado para muchas familias argentinas, pero que esta convicción que tenemos nosotros de que la Argentina va a crecer, se va a poner de pie, va a generar empleo, vamos a poder consolidar esta baja de la inflación que tenemos en estos últimos meses, es lo que la gente percibe también, y es la esperanza de los argentinos. Yo estoy convencido de que este año, de que en las fiestas, el 31 de diciembre, la gente brindó por eso, por una Argentina que se ponga de pie, que crezca, que genere trabajo, que pueda combatir la inseguridad, el delito, y creo que estamos en el buen camino, y creo que la gran mayoría de los argentinos acompaña este proceso de cambio. Para quien gobierna, el año electoral siempre es distinto que para quienes están en sectores de la oposición, entonces quiero preguntarle si eso va a influir sobre la gestión y sobre la administración. ¿Qué tienen que esperar los argentinos en este año? ¿Y cómo se paran en lugares como, por ejemplo, General Porredón, donde han accedido al gobierno con aliados locales, y tal vez, y ya va la pregunta, se presenten con actores propios esta vez? A ver, primero, no creo que sea algo que le importe a la gente. Si yo me pongo a hablar en enero de las elecciones, la gente no lo va a entender, porque nosotros sabemos que hay un montón de problemas que tenemos que resolver y que tenemos que trabajar todos los días para intentar que los argentinos vivan un poco mejor cada día. No es el momento de hablar de las elecciones, ya va a llegar el momento de definir candidaturas, de definir una estrategia electoral, no es el momento, no tenemos tiempo para ocuparnos de eso. Y este va a ser un año en donde podamos cosechar lo que se sembró con mucho esfuerzo por parte de todos los argentinos en el 2016. Entre otras cosas, en la obra pública, tuvimos un año, una primera etapa del año difícil, compleja, heredamos deudas, una obra pública paralizada, una tremenda desorganización, hechos de corrupción conocidos por la ciudadanía. Y en la segunda parte del año nos pusimos al día, ejecutamos casi el 100% de nuestro presupuesto con mucho esfuerzo, y este año va a explotar la obra pública. Vamos a tener una inauguración por día, un lanzamiento de obra por día, porque sabemos, y el Presidente Macri está convencido, de que esa es la forma de corregir y de solucionar los problemas de la gente, haciendo obra, hablando menos y trabajando más. Un último concepto sobre el Intendente local. Estamos acompañando a Arroyo desde el primer día, heredó una situación fiscal y financiera dramática, también una mar de plata que durante muchos años no recibió y no hizo las obras públicas que tendría que haber hecho. Y estamos al lado del Intendente, trabajando juntos para darle respuestas a los marplatenses. Y creo que eso se está notando y se va a notar mucho más durante este año. Muy amable, Ministro. Gracias a ustedes. Yamila, entonces, la palabra de Rogelio Frigerio en su presencia en la ciudad de Mar del Plata. En realidad, desde muy temprano ha estado, su agenda termina ahora después de un almuerzo, por lo menos la agenda oficial aquí en la ciudad. Volvemos a aprovechar la situación, quiero decir, para recomendarle a los marplatenses y también a los turistas que aprovechen y tramiten su nuevo DNI, si es que aún no lo tienen. Esa es una de las novedades. La otra, me parece muy importante, se habla de que el año 2017 es el año en el que a todos los que les falta el gas, algunas viviendas que incluso ya están a punto de ser habitadas, por ejemplo, van a contar con el nuevo gasoducto y también es el año de la ampliación de nuestro aeropuerto local. Bueno, Javier, le agradecemos al Ministro y a vos también por esta entrevista. Nos reencontramos en breve. Hasta luego. Así será, hasta luego. Hola, Agustín. Vamos a seguir hablando del Club Alvarado y el compromiso de la Previde. Sí, un compromiso para ayudar, en este caso, a los dirigentes. Ayer escuchábamos las dos voces, esta interna de la Barra Brava de Alvarado. Por una parte, la mamá del herido de Vala, de César Córdoba, que explicaba una situación de la Barra Brava. En Televierio de Noche ya vamos a escuchar la declaración de Facundo Moyano en respuesta a estas acusaciones. Lo cierto es que los dirigentes lo que solicitan es seguridad y quien se compromete es la Previde, la Agencia de Prevención contra la Violencia en el Deporte, a través de su titular, Juan Manuel Lugones. Él aseguró que el gobierno provincial va a garantizar la custodia de las instalaciones del Club Alvarado y también de la comisión directiva, de los integrantes de la comisión directiva, luego de los incidentes con este grupo de barras. La tribuna de Alvarado no va a volver a ser la misma si los dirigentes no pueden evitar el ingreso de los barras. Con el derecho de admisión, nosotros estamos dispuestos a aplicar y garantizar la prohibición de su concurrencia, fue lo que afirmó Juan Manuel Lugones. Bueno, y recién decías que está la palabra de Facundo Moyano. Diagó anoche con Telediario, en primer caso, explicó la situación donde ocurrió, afirma que fue en la puerta del club, no dentro del hall, como se preveía en las instalaciones del Club Atlético Alvarado y también dio un panorama sobre cómo vive o convive en realidad la barra brava hoy en día en el Club Atlético Alvarado. Cuando nosotros llegamos a la institución, bueno, primero yo y después Pablo y yo acompañándolo, habían empleados, empleados barras, por eso es tan importante y esto hay que decirlo, se tomó la decisión a partir de lo que se cree es lo que corresponde de sacar a todos, de sacar a los barras como empleados, de sacar a los bombos que estaban ahí adentro, de tratar de limpiar el club de estos delincuentes, porque en definitiva hay que decirlo de esta manera, porque son delincuentes, de esta institución deportiva para sanearla en términos sociales, porque no solamente se saneó el club en términos económicos, sino también en términos sociales y bueno, y esto terminó teniendo esta consecuencia que bueno, que la verdad que dentro de todo lo negativo también tenemos que agradecer que bueno, que no hubo una víctima fatal, aunque bueno, tenemos que buscar el compromiso de todos los involucrados en esto para terminar definitivamente y tratar de que este caso que hoy se da en Alvarado sirva de ejemplo, o sea, un punto de partida importante para comprometer a todos los actores y luchar contra este flagelo en el fútbol. Lo que me llega como información es que el disparo fue la puerta del club, no adentro del club. Pero bueno, la verdad que cuando se escuchó eso, primero, a ver, se ve gente que entra al club y donde yo vi la gente que entraba, me fui con la gente y traté de refugiarme el único lugar que encontré que fue atrás de donde está la oficina de recepción, que de hecho me escondí con el que me estaba entrevistando, con su colega. Desde el momento que yo asumí como presidente que por esta misma cuestión después tuve que renunciar y después cuando asumió Pablo Mirón después de un periodo que estuvieron otros dirigentes y que yo decidí acompañarlos y tomó la decisión de no involucrarse en ningún tema que tenga que ver con una disputa de delincuentes. Entonces, la dirigencia deportiva del club Alvarado en la cabeza Pablo Mirón no se compromete, no compromete sus intereses con ningún delincuente porque no queremos o no quiere el presidente Pablo Mirón estar manchado con ningún delincuente porque no hay que llamarlos de otra manera, son delincuentes y quedó demostrado ayer más allá de todo lo que han hecho durante su vida. Y Alvarado suspendió la temporada. Sí, iba a comenzar la pretemporada en el día de ayer por la tarde con un nuevo ciclo de Gustavo Noto al frente del plantel del torneo federal pero evidentemente los hechos ocurridos el martes con la barra brava mancharon y empanearon toda la vida social del club inclusive la de su plantel profesional por eso la comisión directiva decidió hasta nuevo aviso suspender el arranque de la pretemporada. Pablo Mirón no habló en la jornada de ayer es el presidente del club Atlético Alvarado tampoco en el día de hoy hubo un comunicado oficial pero basándose en las palabras del vicepresidente segundo a quien escuchábamos recién Facundo Moyano hay que ver los pasos a seguir uno no puede hacer conjeturas porque no habló Mirón pero el propio Moyano ayer decía que si se va el presidente Moyano se irá con él están analizando esta situación porque realmente es muy grave han luchado y mucho los dirigentes de la actual comisión directiva de Alvarado por sacar por completo la barra y este incidente en el medio hay que recalcarlo de la presentación de un entrenador un hecho que parecía llevarse con total normalidad ha cambiado la historia del día a día del club al punto tal de que no arrancó la pretemporada del equipo profesional después del deporte los números de la suerte provincia 8.876 a la cabeza 8.876 las llamas nacional 0.972 0.972 la sorpresa ha llegado el momento de hacer una pausa pero recuerden que en el próximo bloque estaremos con más noticias y además estaremos hablando del operativo en la costa el municipio recorrió toda la costa para conversar con personas en situación de calle en instantes compartimos los detalles cambio de dirección en el sur desde hoy rige un cambio en la dirección de la ruta 11 enseguida los detalles que mires a los ojos que me digas sin decir que lo malo fue tan bueno que podrías repetir una vez más una vez más volver a elegirme y hacerme brillar una vez más volver a elegirme y hacerme brillar cada vez que tengo frío por la noche sin dormir que no 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 que está esperando recoletando a los pibes ya estoy yendo dale ahí paso por ahí le decime ¿dónde está ahí? sí, sí, sí falta, falta ¿cómo? que falta ¿cómo? 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 Gracias. 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 La DBI local llevó adelante una investigación por el robo en edificios utilizando llaves magnéticas. Por estas entraderas hay una persona detenida y otro que se encuentra prófugo. Vamos a mostrarles las imágenes y además las comunicaciones telefónicas que mantenían los delincuentes antes de ingresar al edificio. Esto forma parte de la investigación. Sí. Dice Daniel y que lo tengo en línea. Si vas a ir, sí o no. Te está esperando.